El acta número 6-2018 Sexta sesión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo del Municipio de Pazul, del Departamento de Chimaltenango y el Municipio de Pazul, del Departamento de Chimaltenango, los 29 días del mes de junio del año 2018 siendo las 9 horas con 30 minutos constituidos en el gimnasio municipal ubicado en la 3ª calle 5-24 de la zona 1 del Municipio de Pazul, del Departamento de Chimaltenango el señor Alcalde Municipal Reyes Patal Dios en su calidad de Coordinador del Consejo Municipal de Desarrollo y el señor Marvin Oswaldo Zipac de aquí en su calidad de Secretario Técnico del Consejo Municipal de Desarrollo con el objetivo de celebrar la sexta sesión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo del año 2018 que en lo sucesivo se abre, viabra o mude por lo tanto proceden de la manera siguiente Primero, verificación del foro a efecto de establecer la legalidad de la sesión se fundamenta con el artículo 27 del Reglamento de la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural Decreto 11-2002 procediendo a verificar el foro requerido para la celebración de la sesión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo con la comparecencia de los siguientes miembros de los órganos ejecutivos organismos públicos sociedad civil, sector 1, sector 2, sector centro representantes de los órganos de coordinación de los Consejos Comunitarios de Desarrollo Segundo, lectura de agenda El alcalde municipal y coordinador del Consejo Municipal de Desarrollo da lectura a la agenda para la sexta sesión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo lo que contiene los siguientes puntos actividad y responsable palabra de bienvenida a cargo del señor Hilario Zipakishen concejal segundo municipal oración a cargo de la señora Norma Coutal de Marroquín presidenta de Comadronas verificación del foro a cargo del secretario del Comude lectura y aprobación de la agenda de trabajo a cargo del coordinador del Comude informe del avance del censo poblacional y viviendas 2018 a cargo de la coordinadora del censo municipal licenciada Antonieta González informe del avance para la elaboración del plan de ordenamiento territorial y del plan de desarrollo municipal a cargo del señor Herbert David Chicolitzó el técnico encargado de conformación del POT y PDM rendición de cuentas del primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2018 a cargo del director financiero de la Municipalidad de Patsún puntos varios asamblea del Consejo Municipal del Consejo Municipal de Desarrollo lectura del acta a cargo del secretario municipal tercero oración la señora Norma Coutal de Marroquín presidenta de Comadronas invita a todos para que nos dirijamos al ser supremo antes de dar inicio a esta sesión ordinaria del Comude cuarto palabras de bienvenida del señor Hilario Zipaquichén concejal segundo municipal da la más cordial bienvenida a todos los presentes en esta sexta sesión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo quinto toma la palabra la licenciada Antonieta González coordinadora del Censo Municipal de Población y de Vivienda del año 2018 informa ante la Asamblea del Consejo Municipal de Desarrollo que como resultado del Censo Poblacional y de Viviendas del año 2018 se han obtenido los siguientes resultados a actividades realizadas durante el mes de junio del año 2018 se les fue entregada a las instalaciones que ocupan el antiguo correo por parte del alcalde municipal su horario de atención es de 8 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes a excepción los días en que hacen visitas de campo en las áreas rurales de nuestro municipio b conciliación de lugares poblados con el apoyo de la Municipalidad de Patsún de la Unidad Ordenamiento Territorial se formó mesa técnica para verificar los lugares poblados dentro del municipio de Patsún para que el trabajo del Censo se realice con eficacia y eficiencia como resultado de esta conciliación se elaboró un acta para dar fe y legalidad del proceso c. Socialización, proceso del Censo ante el Comut manifiesta que es el proceso que está realizando en este momento al presentar el informe ante la Asamblea Nacional Asamblea del Consejo Municipal de Desarrollo d. Divulgación del proceso del Censo en los medios de comunicación local y nacional e. Participación en las reuniones sostenidas con los coordinadores de censos municipales f. Socialización con líderes de las diferentes comunidades rurales y organizaciones de mujeres g. Socialización del proceso del Censo con los directores de distintas escuelas del Distrito 13 y 14 h. Embalaje de materiales para el Censo Nacional y proceso de entrevista a aspirantes o censistas y supervisores manifiesta que en el proceso del Censo no se ha tenido complicaciones por la colaboración de los diferentes sectores del pueblo que tienen participación en el mencionado proceso manifiesta ante los presentes que la próxima acción será el desarrollo de capacitaciones a los aspirantes de censista a partir del 8 al 17 de julio del año 2018 por último manifiesta que las instalaciones que ocupa el antiguo correo será ocupado por la Coordinadora Municipal de Censo y su auxiliar hasta el 15 de septiembre del presente año 7. El Alcalde Municipal toma la palabra manifestando que la Municipalidad de Patsum ha realizado su mayor esfuerzo para realizar un plan de ordenamiento territorial y el Plan de Desarrollo Municipal. Ese trabajo es un compromiso de carácter municipal que conlleva la responsabilidad al proceso de desarrollo integral de la población patsunera. Para este trabajo se cuenta con el acompañamiento de ese eje plan y se ha nombrado al señor Herbert David Chicolitzol como técnico para la conformación del POT y PDM. Toma la palabra el señor Herbert David Chicolitzol manifestando a los presentes que el trabajo del POT y PDM nace de los preceptos legales especialmente de los artículos 99.253 de la Constitución Política de la República de Guatemala artículos 3, 4, 143 y 144 del Código Municipal Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala y los artículos 12 y 30 de la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano, Rural y Rural Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala la finalidad de la elaboración del ordenamiento territorial y del Plan de Desarrollo Municipal son los siguientes A. Igualdad, fin de la pobreza y seguridad alimentaria B. Educación de calidad C. Salud, agua y tratamiento de desechos D. Acceso a servicios básicos y gasto social E. Seguridad y justicia F. Inversión, empresa e ingreso G. Ordenamiento territorial H. Valoración de los ecosistemas I. Protección de la zona marina costera J. Residencia y cambios climáticos Define a los presentes que el Plan de Desarrollo Municipal PDM y Ordenamiento Territorial OT es un instrumento de planificación de la municipalidad donde define de manera participativa los resultados y productos estratégicos de desarrollo así como los directrices y lineamientos normativos de ordenamiento territorial alineados a las prioridades nacionales de desarrollo Comisión o Mesa de Planificación y Ordenamiento Territorial Este consiste en integrar la Comisión de Mesa de Planificación y Ordenamiento Territorial para que gestione el proceso de PDM-OT en sus fases B. Con base en el análisis de actores se determina quienes integran la Comisión o Mesa de Planificación y Ordenamiento Territorial cuya función principal será aprobar, legitimar y gestionar el proceso PDM-OT C. Esta comisión debe constituirse por un componente técnico, un componente político y un componente ampliado los cuales tienen funciones específicas los que puso a la vista de la Asamblea del Consejo Municipal de Desarrollo informa que durante este proceso se ha conformado una Mesa Técnica para la Elaboración del Ordenamiento Territorial y Plan de Desarrollo Municipal PDM siendo ellos los siguientes 1. Cleto Juan Barán Raquel, concejal 4º Municipal, representante de la Municipalidad 2. Elviro Cocomboch, síndico 1 Municipal 3. Juan Cocholacúmez, director de la PMT 4. Tomás Chicaicoc, delegado de MAGA 5. Ludwin Ángel Rafael Juchuña Jutzal, encargado de la UGAM 6. Licenciada Alicia Santizo, trabajadora social del Centro de Salud de Patsún 7. Juan Francisco Cocón Yaqui, delegado de MAR 8. Bonifacio Zincal, supervisor de MINEDUC Distrito 13 Distrito 14 Abraham Baxival, supervisor MINEDUC, distrito 13 Licenciada Claudia Leticia Manzú López, encargada de la Dirección Municipal de la Mujer 11. Licenciada Silvia Ickamey, directora del DNP 12. Esdras Benjamín Mujubatz, coordinador de la Oficina de Protección Integral de la Niñez, Adolescencia y Juventud 13. El señor Miguel Cap, representante de la Asociación Renacimiento 14. Leonardo Zanayín Currucich, relaciones públicas de la Municipalidad 15. Herbert David Chicol, técnico de PDMOT 15. Atribuciones de la Mesa Técnica 16. Coordina y define el plan de trabajo y cronograma del proceso PDMOT 16. Sistematiza las actividades de cada fase del proceso y elabora el producto final 17. Genera, propone y actualiza información 18. Archiva, organiza y resguarda la misma 18. Socializa los avances y propuestas del proceso ante el Consejo Municipal de Desarrollo para su validación y seguimiento. Socializa los avances de proceso y documento final ante el Consejo Municipal para su aprobación. Elabora los informes de seguimiento y evaluación de la implementación del PDMOT. Manifiesta que se ha trabajado en el análisis de lugares poblados y descentralizados, así también en el análisis de riesgo y amenaza del municipio. El señor Miguel Cap, representante de la Asociación Renacimiento, sugiere que se incluya en la Mesa Técnica el sector empresarial. Asimismo, solicita a las autoridades responsables que se tomen con responsabilidad en ejecutar las planificaciones que se están elaborando, el cual ayudará a encaminar los resultados positivos que se pretende buscar por parte de las autoridades municipales de este actual gobierno municipal. La representante de Mujeres manifiesta que el Plan de Desarrollo Municipal es de suma importancia para que los proyectos no se puedan politizar, sino atender exclusivamente las necesidades de la población de las áreas urbana y rural, por lo que insta que esta planificación se lleve a cabo para lograr un desarrollo integral de nuestro municipio. El señor Doroteo Zincal, presidente del órgano de coordinación del Consejo Comunitario de Desarrollo del Cantón Poniente, manifiesta que se deben tomar acciones imparciales siempre buscando el desarrollo de nuestro municipio. El presidente del órgano de coordinación del Consejo Comunitario de Desarrollo de la aldea Chipiacul felicita al Consejo Municipal por la preocupación por velar sobre el desarrollo de nuestro municipio. Asimismo, sugiere que para la próxima se puedan presentar las acciones a corto y mediano plazo, ya que en esta presentación se presentó únicamente las acciones a largo plazo, como también solicita que se cumpla íntegramente el contenido de los planes que se están elaborando. Solicita el delegado de CESAN que se incluya en la mesa técnica a la secretaría al cual representa. El técnico de la OT y PDM manifiesta que para la conformación de la mesa técnica tiene una cantidad limitada y eso no depende del Consejo Municipal, sino de los requisitos del proceso por parte de ese eje plan. Octavo, el señor alcalde municipal y coordinador del COMUDE expone ante el Consejo Municipal de Desarrollo que en cumplimiento de los artículos 135 del Código Municipal Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala y artículo 45 del Reglamento de la Ley de los Consejos de Desarrollo, se procede a presentar el primer informe cuatrimestral del ejercicio fiscal 2018, correspondiente del 1 de enero al 30 de abril del año 2018. El señor alcalde municipal manifiesta que la optimización de los recursos municipales se ha basado bajo los principios de transparencia y responsabilidad, con los cuales esta administración municipal se ha comprometido desde el momento de la toma de posición. Seguidamente pone a la vista el informe, siendo el contenido el siguiente. Mejoramiento camino rural de la aldea Panibá, del municipio de Pazú, departamento de Chimaltenango, materiales 61.684.92, mano de obra 20.871.8 centavos. Dotación de materiales para mejoramiento de calle principal, aldea Chipiaculo 86.452.8 Mejoramiento calle mediante pavimento de la cuarta calle de la zona 2, 798.497. Dotación de materiales para muro en Callejón Doña Lola, 32.292.50 centavos. Dotación de materiales y mano de obra para adoquinamiento en Pacayalito, material 24.718, mano de obra 16.500, plete 4.500. Mejoramiento calle principal, sector 2, colonia El Milagro, Los Pitos, 171.844.78 centavos. Mejoramiento calle del Cipresalón, 219.979.97 y cambio de tubería, 1.800 quetzales. Dotación de materiales para mejoramiento de calle aldea Chuchuca Alto, 97.176.65 en calidad de materiales. Dotación de materiales para Callejón en Cantón Poniente del municipio de Patsún, 11.018.41. Reparación de calle entrada principal de la colonia noruega, material 20.008.72 centavos, mano de obra 10.074. Mantenimiento y reparación de calles, avenida y camino del casco urbano de Patsún, costo de adoquín, 89.270, costo de arena, piedrín y cemento, 89.750. Materiales de adoquinamiento en Callejón, aldea del sitio, 29.504.50 centavos. Adoquinamiento de calle entrada de escuela rural mixta, aldea Chichoy Alto, costo mano de obra calificada, 10.970. Dotación de balastro y servicio de maquinaria al final de la primera calle del Cantón Oriente del municipio de Patsún, balastro 959.500 quetzales, maquinaria 3.600 quetzales. Tanque de agua potable de Chuchuca Alto con un monto de 10.907 quetzales. Sectorización de agua en Cantón Norte del municipio de Patsún, tubería 7.142.20 centavos, compactadora 3.150, adoquín, recolocación de adoquín 32.786.50. Mejoramiento del sistema de agua potable, caserío Chichichí, 110.550. Compra de tubería y accesorio para el mantenimiento y reparación de líneas de conducción, 89.600. Mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario, aldea Chachán, 449.664.54 centavos. Ampliación del sistema de alcantarillado, 165.444.29. Limpieza de fosa séptica, Cantón Oriente, final de la zona número 3, 25.600 quetzales. Limpieza de fosa séptica, Cantón Oriente, manzana 11, 15.000 quetzales. Tubería por conexión de pozo mecánico, costo norte, 9.918, costo sur, 4.229.55. Construcción, puesto de salud, encaserío a la trompeta, 254.900. Dotación de materiales para circulación de cementerio de las comunidades Panimakim, Chuaquilum, Chuinimachicaje y Chipiacú, 4.200. Dotación de materiales para muro perimetral de la escuela aldea Chujiel, 60.948.33 centavos. Dotación de materiales para la construcción de una dirección y baño del Instituto de Educación Básica Aldea Cojobal, materiales 69.119.82 centavos. Puertas y ventanas, 16.900 quetzales. Mejoramiento de escuela primaria, techado de patio, caserío, chicho y bajo, 177.559 quetzales. Dotación de pintura para el domo de la aldea del sitio, 2.940. Remodelación de edificio de la antigua oficina de Correos, 2.225. Dotación de pintura para la escuela primaria Aldea Zabapo, 1.690. Camionada de materiales balasto para mantenimiento de calle rural, caserío San Lorenzo, 950. Pizarrones para el lineo Aldea Shatzang, 2.860. Materiales eléctricos para la escuela primaria Aldea Shui Alto, 3.253.96 centavos. Dotación de pintura para la auxiliatura paraíso Chichoy, 900 quetzales. Pintura para pila ubicada en la cuarta calle Paley, 360. Dotación de pintura para el centro de salud de casco urbano, 1.609. Pintura para señalización en vía casco urbano, 32.760. Bomba sumergible y accesorios escuela caserío San Lorenzo, 4.473.50. Dotación de materiales de construcción para adoquinamiento de calle Cantón Oriente, 29.036.50. Asimismo, el alcalde municipal informa ante la asamblea del avance de la construcción de la carretera de Faxiapatsú, como también las prioridades de ejecución de obras dentro del municipio. Manifiesta que el año 2017 se invirtió una gran cantidad de recursos municipal en tema de agua y para este año 2018 la prioridad es la construcción de las plantas de tratamiento, por lo que solicita la comprensión por parte de la población patsunera. Seguidamente toma la palabra el director financiero de la municipalidad de Faxiapatsú del departamento de Chimaltenango para presentar ante la asamblea del Consejo Municipal de Desarrollo el informe financiero correspondiente al primer cuatrimestre del año 2018, siendo esto lo siguiente. Pone a la vista de los presentes los ingresos del primer cuatrimestre del 1 de enero al 30 de abril del año 2018, siendo este el siguiente. Explicando detalladamente cada uno de los numerales enlistados anteriormente, seguidamente pone a la vista del Consejo Municipal un cuadro que contiene el situado constitucional del 1 de enero al 30 de abril del año 2018, siendo ello lo siguiente. Situado constitucional para funcionamiento 269.838.66, impuesto de circulación de vehículos para funcionamiento 9.068.15, impuesto del valor agregado IVAPAS para funcionamiento 700.547.33, situado constitucional para inversión 2.428.2 millones 428.547.87.85, imprevisto petróleo y sus derivados para inversión 103.430.08, impuesto de circulación de vehículos para inversión 353.657.83, impuesto al valor agregado IVAPAS 2.101.642.02, dando un gran total de 5.966.731.91. pone a la vista del Consejo Municipal los programas municipales del 1 de enero al 30 de abril del año 2018. de la misma manera hace énfasis que existe diferencia con las erogaciones desde el primer cuatrimestre de 2017 y 2018. pone a la vista el contenido de las inversiones. prevención de la desnutrición crónica, subsidio, mantenimiento, servicio de limpieza y ornato 114.390.98, subsidio, mantenimiento de otros servicios públicos 223.677.88, alcantarillado sanitario sector centro aldea del sitio 66.100, mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario aldea Sheatzán 362.386, ampliación sistema de alcantarillado sanitario sector centro aldea del sitio 159.680, subsidio, mantenimiento de alcantarillado y drenaje del municipio de Patsún 59.045.20, mejoramiento sistema de agua potable aldea Shejolón del municipio de Patsún 216.100, construcción pozo mecánico del municipio de Patsún del departamento de Chimaltenango 650.780, mejoramiento pozo mecánico mediante equipamiento camino a Rodines 128.220, mejoramiento sistema de agua potable caserío Shechichí 50.853, subsidio, mejoramiento y reparación de pozo mecánico 808.924, subsidio, mantenimiento de agua potable del municipio de Patsún 319.992.87, prevención de mortalidad, construcción puesto de salud caserío La Trompeta 174.900, mejoramiento calle principal caserío Chuaquenum 134.000, mejoramiento de Quetzales, mejoramiento calle principal sector 2, 108.856.78, mejoramiento calle Colonia Palombrera 76.492.30, mejoramiento calle del Cipresalón de la Quinta Avenida 219.979.97, mejoramiento calle mediante pavimento de la cuarta calle Zona 2, 638.809.50, mejoramiento camino rural caserío La Ciénaga 39.924, subsidio, mejoramiento y reparación de calles y caminos del municipio de Patsún 589.497.73, subsidio servicios públicos básicos de salud 124.722.81, gestión de la educación local de calidad, mejoramiento de escuela primaria caserío Chuin y Machicá 124.897.19, mejoramiento de escuela primaria aldea San José Xepatán 35.489.22, mejoramiento de escuela primaria caserío Panimaquín 39.816.45, mejoramiento de escuela primaria techado de patio caserío Chichoy Bajo 177.559, subsidio mejoramiento de escuela primaria del municipio de Patsún 5.437.16, subsidio apoyo a la educación del municipio de Patsún 228.789.39, dando un total de 612.033.41, seguridad integral, mejoramiento cancha polideportivo 269.750, subsidio ciudadana del municipio de Patsún 419.870.15, alumbrado público área urbana y rural 891.616.08, subsidio apoyo a la cultura, deporte y creación del municipio de Patsún 100.943, un total de 1.682.179.23, ambiente y recursos naturales, subsidio mantenimiento y reforestación del municipio 124.015, que tal es con 61 centavos. Por último, pone a la vista a los presentes el balance general de saldo, el cual expuso detalladamente. Noveno, el alcalde municipal hace un llamado a la población para que responsablemente hagan uso del servicio de agua municipal. B, el alcalde municipal invita a todos los presidentes de los órganos de coordinación del Consejo Comunitario de Desarrollo de los tres sectores del municipio para que asistan en la elección de los 20 integrantes quienes formarán parte del Consejo Municipal de Desarrollo para las fechas junio 2018 a junio 2020. Décimo, no habiendo más que hacer constar, se finaliza la presente y el mismo lugar y fecha a tres horas con 20 minutos después de su inicio. Damos fe a los que en línea intermedia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!